bienvenida mi gente yo tuviera pues en el día de hoy te invito a que te quedes en este nuevo vídeo como habrás visto ahí en el título del vídeo vamos a estar hablando de spiderman a través de un nuevo universo que desvela aquí te voy a revelar la fecha de estreno que es lo que se nos trae en el póster si las curiosidades del póster las dos postres que lanzaron sí y vamos a estar hablando del tráiler y de lo que será esta nueva película que vamos a ver muy pronto de spiderman a través del spider verso así que si no quieres perderte ningún detalle y atención que esta información es muy completa y no la verás en ningún otro lado sin nada más que decir amigos y amigas prepárate porque se viene una muy importante información y sobre todo un spoiler que de repente no querrás ver pero si te va a interesar ahora sin nada más que decir empecemos spider-man a través del spider verso desvela la fecha de estreno y su nuevo tráiler pues el fin producido por side pictures entertainment y marvel llegarán en pantalla grande en este preciso y mismo año 2023 pues en el victor es entre 6 lanzó el tráiler de la película spider-man a través del spider verso la productora cinematográfica dio a conocer este nuevo material en sus redes sociales donde también se anunció la fecha de estreno de esta película por la próxima película de spiderman llegará a los cines en junio de 2023 pero atento que te voy a dar la fecha si está tiene previsto estrenarse en el mes de junio de 23 en todo el world más dentro del mundo según se pudo ver en este adelanto más morales habla con su madre sobre lo rápido que ha crecido y seguidamente se comparte un collage de imágenes de las nuevas aventuras que este spider-man de nuevo va a tener con otros spider-man con los que ya se ha conocido y con otros más que le esperan en este nuevo universo pues vamos a hablar de las hipnosis de este spider-man que es oficial después de reunirse con Wayne Stacey spider-man el amigable vecino del tiempo completo de Berkeley es catapultado a través del multiverso donde se encuentra así con un equipo de spider people encargado de proteger su existencia pero cuando los héroes chocan sobre cómo manejar una nueva amenaza mais morales se enfrenta a las otras arañas y debe redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a las personas que éste más ama pues esto es lo que ha señalado en la hipnosis oficial de la cinta dependiente uno de los puntos fuertes de esto fue la gran cantidad de variantes de spider-man que se pudieron encontrar pues ahora son y pintores lanza el primer póster oficial ha lanzado ya el cual tiene más variantes maravilloso que no te puedes imaginar ahora la cuenta oficial de acrosting spediverse junto a sony pictories compartieron el primer póster del fin revelando un nuevo vistazo a la spider force que así se llama el grupo de spederman que conforman estos nuevos universos y que van a salvar sus universos pues la imagen deja ver además de morales vasive peter porker a los antagonistas six como este hoy termán 2000 Activisionили fireman 2099 his brother y bueno será que se vió que en los créditos de la primera película de vigor a les mija que yo dije wow espera un momento no me digas que la segunda va a aparecer él y vaya que mira que siempre mis expectativas concuerdan y dan en el punto blanco hermanos que un gran spoiler cuando sale la película y dije wow creo que mis expectativas lo que pensé fue más allá y pues les mandé un spoiler a todos pero al carajo porque ya no voy a decir eso porque si no ya no voy a decir las expectativas que tengo porque sería un gran spoiler si así que hermanos bien vamos a ver los poster también la primera aparición oficial de hobby brown spider man spoon spider woman también está ahí que vaya hermanos es una de mis personajes favoritas dentro del spider verse en verdad es mi infancia spider woman es mi infancia y vaya hermano que emociona hablar de ella pero vamos también aparece el spiderman ultimechun el bombastic bangman disculpen mi inglés hermanos pero vaya ustedes me tendrán spiderman india ben redly scarlet spiderman el cyborg spiderman entre otras más no y las que ya y las versiones que ya conocemos y lo que más me causa más risa en este póster hermanos es ver en serio el vaso por ejemplo se causa risa ver al espiderman con estas bolsas de pan de antes hermanos y al espiderman vaquero este que está al lado la mano izquierda de su pantalla del poster de al lado de de spider woman hermano y pues bueno también vemos clarito al espiderman y también vemos a otra si a otra espiderman morena que me llamo mucho la atención porque creo haberla visto sí y también estará el espiderman 2099 que estarás preguntando quién coño es espiderman 2099 cuáles son sus poderes qué es lo que hacen por qué caramba está ahí pues esto lo voy a dar a conocer en un próximo vídeo así que ya sabes recuerda me apóyame con tu gran like y con tu suscripción hermano porque joder lo que se viene en el universo de marvel y en el universo de DC si está de coña está genial está espectacular está increíble está fascinante brother así que vamos suscríbete a este canal déjame tu gran like para no perderte nada acerca de las nuevas películas y series tanto de marvel como de DC así que veamos el otro póster esto no termina ahí porque existe una nueva versión extendida de este póster para otros mercados fuera de america pues en esa versión se puede apreciar a capitana spider wow a capitana spider varias versiones de spider man con armadura spinwitz y uno de los más llamativos el espectacular spider man pues la aclamada serie animada de 2008 que fue inesperadamente cancelada pero la revancha pues la aclamada serie animada de 2008 va a tener una revancha ya que su spider man formará también parte de este fin aunque señores con eso se desconocen si tendrá peso en esta historia o sea que si va a tener este un cambio de largo junto a los demás Spiderman eso estará por verse no así que aquí está aquí está el poster extendido de fuera de américa no aquí te lo puedo dejar ver si como podemos ver hermano voy a acercarlo más porque no veo ningún carajo de verdad este podemos ver también a otros Spiderman que me llamó mucho la atención hermanos si me llamó mucho la atención otros Spiderman parecen muy curiosos la verdad es más hay una que parece batman carajo hay uno que parece batman si ustedes pueden ver hermanos o parece este este superhéroe también otro superhéroe que se llama no lo recuerdo muy bien pero si es invisible porque tiene tipo la característica vemos a un Spiderman vaquero oh my god a un Spiderman mariachi brother a un Spiderman mariachi también por acá y a otros Spiderman que bueno no conocía qué carajo es esto qué carajo es este Spiderman hermano pero igual me encanta me encanta todo hay también un Spiderman muy elegante una Spiderman Spiderman también está muy elegante también al lado de la Spiderman elegante si voy a estar señalando sobre todo a mí también me ha llamado la atención esta Spiderman que está al lado de acá de este bueno aquí ya ustedes entenderán pero vaya hay un montón de Spiderman que me han llamado la atención y digo wow es increíble también vemos a un Spiderman el que está al lado de la Spiderman que yo les dije anteriormente que tiene la bolsa de pan bueno ahí podemos ver podemos verlo también que es muy voluminoso es muy grande puede que sea fuerte también y tenga grandes habilidades que no se encuentran todo ahí está Spiderman también que me llama mucho la atención y en la cual voy a estar investigando hermano todo acerca de la Spiderman y los Spiderman y aquí está mi hermosa Spiderman hermano es increíble bueno hermanos esta es ahí te lo estoy dejando y bueno Spiderman Crash of the Spiderman se estrenará en cines óyelo bien óyelo bien ¿si? o para que no digas este tipo me está enrollando en cines óyelo bien escucha bien Spiderman broseste Spiderman broseste se estaría estrenando el 2 de junio de 2023 se estaría estrenando el 2 de junio de 2023 se quedará en cines óyelo bien Spiderman broseste o sea que si este es un gran bombazo este es un gran apoyo y si llega a ser un gran bombazo algo épico, que vaya que va a ser algo épico por lo que viste el trailer pues se va a dar una última secuela que sería el Spider-Man Beyond the Spider-Verse que está programada para el 29 de marzo escuchalo bien, para el 29 de marzo del 2024 así que hermanos 2024 ojo y te lo estoy espolyando con cojones 2024 se vienen espectaculares películas tanto de Marvel como también de DC, así que hermanos será de celebrar hasta 2024 disfrutar de estas maravillosas películas que nos trae el universo de Marvel junto al de DC, grandes películas de superhéroes bueno gente, ahí está ahí te dejé y ahora vamos por lo último, vamos por lo último, mi gran brother que es el enemigo quien será el enemigo de Spider-Man Spider-Man across the Spider-Verse comparte el primer vistazo del nuevo villano de esta historia pues se tratará pues se tratará de la mancha más conocido como el cual será interpretado por Jason Schwarzman el villano usa portales para qué dirás usa portales interdimensionales pues para obvio repartidos por su cuerpo para manipular los ataques de esos enemigos o sea que de fácil Spider-Man los Spider-Mans no la van a tener fácil pues The Spot apareció por primera vez en el espectacular Spider-Man número 97 y fue creado por al Milgrom y Heim Schrimper ya que Joaquín dos Santos Ken Powers Justin K. Thompson dirigirán esta nueva entrega contará con el regreso de Sean Moore como Miles Morales y Henry Stiff como Gwen Stacy pues amigos y amigas esto es lo revelador lo impactante para mí porque no sabía la verdad del no o sea el trailer pasan las escenas muy rápidas pero el que me llamó más la atención a mí es este yo no sabía quién era por eso ya te digo es un gran spoiler para mí no sé para ti que el nuevo villano sin que nos lo digan va a ser esto ¿no? la mancha ¿no? la mancha negra como se le conoce ¿no? o como Scott ¿no? bueno también se rumorean mis amigas que los Spider-Man de Tom Holland a Dress Garfield y Tobey Maguire pueden que aparezcan en una escena en este nuevo universo de Spider-Man así que es solo un rumor solo hay que esperar a ver la película y solo quiero que tú me digas en la caja de comentarios que es lo que tú opinas acerca de este rumor que puede que aparezcan nuestros Spider-Man de la vida real y sean trasladados a este nuevo universo así que será de ver nomás amigos ¿qué opinas tú? vamos cerca a la vuelta de la esquina de estar viendo el nuevo multiverso de Spider-Man las nuevas aventuras de Spider-Man que hermanos va a estar increíble no sé tú pero yo lo espero con mucha alegría y muchas ansias así que anda ahorrando ahí tu platica hermano para que pues este lo veas con toda la familia sin nada más que decir nos vemos en un próximo video ya sabes te voy a estar hablando en el próximo video quién es Spider-Man 2099 sin nada más que decir nos vemos cuídense mucho qué tal qué tal brother qué tal qué tal qué tal